En los últimos días hemos visto algunos ejemplos de denuncias en redes sociales sobre casos de empleadores o empresarios que están buscando modificar las decisiones políticas de sus trabajadores. Sea a través de charlas sobre las arretaciones políticas de las dos agrupaciones que han llegado a la segunda vuelta o sea a través de eventuales amenazas de despidos o prometer que se entregarán bonos si es que gana alguna de las dos opciones que han llegado a esta segunda vuelta. Para todos esos casos creo que es importante recordar primero que nuestra constitución reconoce el derecho al voto libre pero además secreto, así dice el artículo 31 de la constitución peruana. Por lo tanto nadie puede exigirles de ninguna manera que tengan que justificar por qué o por quién votaron menos aún exigirles que envíen fotografías o constancias de sus votos por alguno de los dos candidatos que están participando hoy. Además todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a mantener reservas sobre sus convicciones políticas así lo establece el artículo 2 de nuestra constitución, el inciso 18. Por lo tanto el intento de modificar estas preferencias electorales es no solo contrario con nuestra legislación sino a nivel más grande es algo que viola derechos fundamentales. En ese mismo sentido condicionar el voto a una persona a través de amenazas de despido o buscar inducir el voto por medio de promesas, por bonos económicos son conductas que además también pueden ser calificadas como delitos. Así lo señala el artículo 356 del código penal cuando regulan el delito de inducción al voto. Por lo tanto tengan en cuenta que ningún empleador sea privado y sobre todo público puede buscar influir de alguna manera en el voto a sus trabajadores abusando de la situación de poder que tienen sobre ellos lo cual estaría plenamente prohibido. Las relaciones laborales, como señala nuestra propia constitución no puede significar en ningún caso la restricción o limitación de los derechos fundamentales de sus trabajadores.